Javit, equipate Ya traigo wey, traigo una carabina y traigo una hemlock Si, ven esta tocado Aqui te he buscado la parte anterior Si, miralos Si, miralos Y wey, chingaron al pinche caustic Miralo, ahi esta Ahí viene En la casa de aqui, ahi donde esta tapado esta el chaleco Parate idiota Me cae 4, me cae 4 Pues caile wey Porque ya estoy super jodido eh Jajaja, muy bien Ahi va el otro eh Al ahi, al ahi Al ahi, al ahi Va para alla wey Gol, gol No No mames, llevo una Devotion wey Tch No, te curo, te curo, te curo Ay Ay gracias wey, no mames, casi me viola Mi cara Jaja Ay, 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 que me muero que me muero que me muero no 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 me mermo no me mero no me muero no me mero si alcanzo al lootear déjame algo confí déjame algo por favor que necesito cositas de ahí ahora sí voy a tomar el anillo no está cerca espacilar jajajajajaja no tenía bala ni la mala de ligero no tenía esa mano wow, son milagros ya tienen unas geringas que me regaló si, güey toma, a ver, te veo un botiquín como se rindo igual no, güey, es que tiré munición y el otro era yo, güey o sea que hoy tengo mucha pila, no me gusta me gusta me gusta en la casa de aquí en la casa de aquí me marqué para que no esté campeón para que no esté campeón sí sí, mi querido Juancho gracias gracias de nada, baby no, nada más que cuando quiera tu pano no, nada más que cuando quiera tu pano chon jajajajaja no, nada más que cuando quiera tu pano chon no, nada más que cuando quiera tu pano chon no, nada más que 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 quiera tu pano chon igual pues bueno hay unos disparando desde arriba hay que ir por el pinche Gibraltar que tumbé wey eh aguanta aguanta hijo de puta me cago en todo wey no mames vete maatra vete maatra fueron para arriba wey se fueron para arriba wey nos llega un otro equipo por la izquierda wey aquí está ira vámonos aquí vámonos aquí no vamos no podemos estar en doble de equipos aquí si vámonos mejor podemos enfocar ahí está la de esta madre wey no mames hay gente aquí arriba de mi wey me cago en todo wey no mames no no pues ya wey no mames ya no traigo pilas grandes wey bajate bajate que te doy están arriba de nosotros wey si wey no mames wey como me cagan esos wey weyes con las putas armas de energía wey la neta wey están dicen arriba wey tienen un costiga vamos a movernos no porque no wey espérate no salgas wey porque si nos salimos nos van a torcer esos wey desde allá arriba wey mejor avienta tu ataque si tienes el ataque aviéntalo wey aquí wey pero aquí no y lo ocupe wey no lo ocupe no lo ocupe vamos por acá wey vamos a rodearle wey y lo ocupe vamos por acá si no me está dando no me hay otro equipo que es el ataque de dispara los de allá arriba me están disparando allá arriba están a ver si ese paquete tiene un L star wey o una cadaver Yo voy super jodido No mames Hay unos weyes que vienen por acá wey Míralos Trae chaleco dorado wey Me cago en todo wey Mira hasta allá va míralo wey Se están dando creo que con otros no Es que puedo poner un trampolín wey Y si llegamos hasta allá wey eh A ver Ay jodido Hijo de su puta madre Fíjate Abajo ¡Vamos! 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 ¡Jugando con Bayan! ¡Circuito cerrado! ¡Ronda 5! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No le atiné! Hay otros de este lado, güey. Míralos. ¡Sí! ¡Ah! ¡Tienen energía, güey! ¡Aguas, güey! ¡Aguas! Tenemos unos a la izquierda, güey, en la casa, y los que se dispararon con energía. Ya lo vi. Eh, yo digo que nos movamos, güey. Güey, yo digo que nos movamos, güey. Sí, sí, vámonos, vámonos, vámonos. Por acá abajo, güey. Por acá abajo. Avienta humo, Charlie, no mames. ¿Sabes dónde va a cerrar, creo? No, esos güeyes. No. Aguanta, güey. Pero allá arriba no va a cerrar, güey. Va a cerrar aquí donde estamos. El problema es... El problema va a ser, güey. Que ellos están arriba, güey. El anillo está cerca. El anillo está cerca. ¿No traes el ataque, Charlie? No, lo ocupé para despertar a los demás. No, alguien está arriba, alguien está arriba. Aguas, aguas, porque nos va a disparar allá, eh. Hay un Gibraltar ahí arriba. Agarra... Ese está amatriado el chaleco, güey, aguas. Pero no lo tiró a nosotros. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡The lastл! ¡Jeie, yeah! ¡Ьé! ¡No, no! ¡Está lagd ت napis! ¡Uy, yeah! ¡Ne un rayon de antes! ¡Está lagd итог Presure! ¡Está lagd fühle! Last land está lagdits, man! ¡He hecho es que me mata! ¡Está la y downstream! Vamos por abajo, Charlie Sí, güey Míralo Buena, cabrón No mames ¿Alguien trae para revivirse? Ya sabía Es que quería rematarle Acá con el Fatality, pero cuando se están Reviviendo no te da la opción, güey Ya era hora Ya no manches, después de aquí ¿Sabes cuántas partidas? No mames Pues bueno, no estuvo tan mal, güey No mames